Advertencia, el siguiente documental tiene la única finalidad de divertir al serenguete urbano. Si usted padece del corazón o del hígado por los corajes, evite consumir este producto audiovisual. De mendigo a millonario. De galanes o luchadores a presidentes de una nación. Y de influencer a gobernador. Sammy, después de su batalla contra la imposición de su padre, es el primer influencer en llegar a una gubernatura. Hay quien dice que los gobiernos que tenemos son el reflejo de lo que somos. Y vaya que hemos tenido un buffet de personajes que nos han gobernado alrededor del mundo. Hasta el momento, y hoy, no será la excepción. Estos son los 9 acontecimientos virales que despertaron al Fosfolionus Erectus. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serenguete urbano Fosfolionus Erectus Número 9 El duelo de Mariana El sufrimiento El dolor El apesadumbramiento Es parte sin duda De una catarsis que el ser humano enfrenta ante un conflicto recién nacido. Sin embargo, Mariana Rodríguez, la primera dama regiomontana, Nos hizo saber Que nuestros conflictos son de párvulos Comparados con los que ella ha enfrentado con ahínco y real devoción. Los que hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas, Cuando se me cayó mi iPhone en la marina, Cuando se me cayó el San Benito que aquí tengo. Número 8 Un popote no es suficiente Samuel nos enseñó que un popote no es suficiente Para refrescarse en el calor que los regios enfrentan día a día. Un tutorial Que le dio vuelta al mundo en las redes sociales Y que sin duda Si no sabíamos quién era Sammy Este video Logró que su nombre Se quedara en los anales de nuestra glándula pituitaria. Número 7 Mucha pierna Tal parece que las piernas de Mariana Son más cotizadas que las de Lionel Messi O Cristiano Ronaldo Así no los hizo saber El nuevo rey de Monterrey Al solicitar amablemente ahora a la primera dama Que bajara la pierna En una cena Vista desde el computador Y aunque pidió disculpas días después El video fue tan viral Que su imagen empezaba a posicionarse Número 6 El refugio de animales Confundir un refugio de animales Con una asociación de niños con cáncer Parece ser una aberración Para las masas del serengeti urbano Pero para Sammy Y su princesa No lo fue Ya que Aunque esta confusión Generó que el infierno del pueblo mexicano Ardiera más que el séptimo de Dante Samstradamus Lo tenía predicho Casi morimos Vamos al refugio Manitas pintando arcoiris Es el refugio más grande de Nuevo León De animales Todo de perritos Número 5 Mariana vs Bárbara Entre mujeres podemos despedazarnos Pero jamás nos haremos daño Este dicho Aplica para todas Incluso A todes Aunque lo nieguen Como el pleito ficticio De Bárbara de Regil Y Mariana Rodríguez Hilos y fotos Historias y viralidad De esto estaba compuesto Nadie sabe Por quien estaba realmente orquestado Sin embargo La popularidad de ambas influencers Se estaba incrementando De manera exorbitante Ambas Esposas de abogados blancos White chickens Número 4 Tony Hawk Al poderse consagrar Como la Tony Hawk De Monterrey La primera dama Prefirió caerse De la patineta Caerse como Jennifer Lawrence O Merrill Street La caída de una frágil fémina Provoca más empatía Y posicionamiento En el serengeti urbano Que el logro descomunal E impactante De las mismas Número 3 La realeza Al servicio del pueblo Los white chickens Tienen muy estudiado Al serengeti urbano Mientras la raza de bronce Tenga alcance A besar la mano De la realeza A la que ellos mismos Coronaron Estos hombres blancos Patriotas Habrán conseguido Su objetivo Número 2 Un sueldo digno No son 7500 por mes Más bonos de productividad O los vales de despensa Que le da el empleador No es la planta Ni las utilidades De la empresa Un sueldo digno Son 50.000 pesos mexicanos Así lo manifestó El rey de Monterrey Samuel García En una charla White chicken Y aunque el serengeti urbano Se le fue a la yugular Este acontecimiento Lo colocó En el top of mind Ya que Gracias a la tendencia Millonaria De algo burdo Samuel Ganaba ventaja Contra sus contrincantes Con esta declaración Digna de comezón En el occipucio Yo me he topado Gente muy valiosa Que viven con un sueldito De 40 o 50 Y son felices Número 1 El drama Tom Hanks Fue acreedor al Oscar Con esta escena De Forrest Gump Al Pacino Con esta en Sent of a Woman Y Roberto Benigni Con esta escena En Life is Beautiful Premios por conmover A la humanidad Tal como lo hizo Samuel En su charla Con Farid Diek Una historia De sufrimiento De empuje De dolor Acreadora Un premio De alta categoría Otorgado por La Academia Del Serengeti Urbano Si quieres Que te pague La semana Te tienes Que ir conmigo Al golf El sábado Y terminando Los 18 hoyos Te pago la semana Número especial El premio al poder No conforme Con no obedecer A su marido Por enseñar Mucha pierna Ignoró A su marido Por completo Enseñando Sus tenis nuevos A la cámara Desatando En los internautas Una viralidad Desmedida Desmedida Con los famosos Fosfo Fosfo Santiago Allende Montemorelos Y cerramos En Terán ¿Cómo va de vecino? ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo Fosfo Aquellos que inspiran A tener como ejemplo A estos dos personajes O como diría El eslogan de la Barbie En sus más de 60 años de vida I can be Sé lo que tú quieras ser Geografía Añera presentó Relatos salvajes El serengeti urbano Fosfo Leónus erectus